... Acá tengo 2 onceavos más 5 onceavos menos 2 menos 4 sextos. Igual que en el ejercicio anterior, tengo que ver si puedo simplificar alguna fracción antes de empezar a trabajar. En este caso, estas dos primeros no puedo simplificarlas. El 2 es un número entero, pero la última fracción sí la puedo simplificar. La simplifico por 2 y arriba me queda 2 y abajo me queda 3, 2 tercios. Ahora, tengo que encontrar un denominador común para esos 4 números. ¿Qué denominador tengo en el caso del 2? ¿Qué 4 números? 1. Acá tengo un número, es una fracción, pero es un solo número. Acá tengo otro, acá tengo otro y acá tengo otro. Son 4 números. El denominador que tengo para el 2 es el número 1. Para todos los números enteros, el denominador es 1. Acuérdense de eso, cuando tengan un número entero, el denominador que tiene ese número entero es 1. Entonces tengo, como si acá hubiese un 1. Como denominador entonces tengo 11, 11, es común. Claro. Acá tengo 1 y acá tengo 3. Puedo multiplicar 3, puedo multiplicar 3 por 11 y ese sería el denominador común. ¿Ah, no se multiplica las dos veces? No, porque no hace falta, porque esos dos números son iguales. No hace falta. No hace falta. Si lo multiplicas y después, si simplificas bien todas las veces que puedas, vas a llegar al mismo resultado. Si no lo simplificaste todas las veces que se puede, a lo mejor llegas a un número que es equivalente al resultado final. Porque te faltó simplificar algo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, más o menos. Bueno, vamos a trabajar con el número 33. ¿Pero es que? Escribo un poco más abajo porque no sé si esto se está filmando. Entonces tengo que el denominador 33, que es el denominador común, lo tengo que dividir por 11. Eso me da igual a 3 y lo tengo que multiplicar por... 2, 2. Me da 6. Más. 33 dividido 11. 3. Por 5. Por 5, 15. Ahora, 33 dividido 1. 33. Lo tengo que multiplicar por 2, me da 66. Si, me da menos. Exacto. Y 33. Dividido 3, me da 11 y lo tengo que multiplicar por 2. Me da 22. Entonces, resto 22. ¿Hasta ahí me siguieron? Y ahora lo que hago es hacer esta cuenta. ¿Alguien me puede decir cuánto les da? 1067. Sí, puede ser que esté bien. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, está bien. Bueno, y este es el resultado final porque no se puede simplificar. ¿A vos te dio eso? No. ¿Qué te dio? Menos 13, 363. Menos 13. 363. No, menos 16. No, menos 16. No, 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 lo que hice yo. Pero, ¿y abajo? Lo que hice multiplicando, no. Abajo tenía 363. 363, así. 363. Ahora, esperen, esperen, ¿qué? Vamos a mutirir, cargas, se divide, ¿no?